Hola señoras y señores, muchas gracias a todos por vuestra presencia y también quiero agradecer hoy aquí la presencia desde el principio del acto al consejero de Economía y Hacienda, al alcalde de Valladolid, de los viceconsejeros de Economía y Competitividad y de Universidades e Investigación, también tenemos aquí presentes a los directores generales de Política Económica y de Formación Profesional, del presidente de la Cámara de Comercio, de la presidenta de la patronal ZUBE, del presidente del clúster de automoción FACIL y del director de Mesa Familiar de Castilla y León, entre otras autoridades locales y regionales y representantes de asociaciones empresariales. Como veis, pues se nota que Industrias Masi es una empresa querida. Para los que no me conocéis, mi nombre es Adolfo Cajías y soy director de la revista Castilla No Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala y que espero que estéis activos, os comunico que el facto del evento es Anualía 50 Industrias Masi. Hoy tengo el honor de presentar este acto para celebrar 50 aniversario de Industrias Masi, una efeméride que quiero poner en su justo valor. Porque ese logro me parece que está al alcance de muy pocos. Y solo ha sido posible por la visión de los fundadores de la empresa, la acertada gestión de sus directivos y la implicación de una plantilla identificada con el proyecto de esta empresa, con sede en Valladolid, y especializada en el diseño y fabricación de bienes de equipo destinados a los principales fabricantes de los sectores de automoción, aeronáutico, energético o agroinventario, entre otros. Como recordé en un acto similar a este, celebrado más este mismo año, insisto en que el hecho de cumplir medio siglo de trayectoria es un hito que al alcance de muy pocas empresas. Ya que según un reciente estudio, la tasa de supervivencia de una empresa creada hace 25 años es de solo el 20%. Es decir, pasado un cuarto de siglo, solo sobreviven una de cada cinco empresas. No hay informes sobre la tasa de supervivencia de las empresas con 50 años, pero lógicamente, como todos podemos entender, ese porcentaje es muy inferior. Esta felicitación hoy además es doble, porque Industrias Masi ha sido también, este mismo mes, galardonada con el prestigioso premio Familia Empresaria de Castilla y León, otorgado por la Asociación de Empresas Familiar de Castilla y León, que como sabéis es una agrupación que agrupa a las 150 empresas familiares líderes de sus sectores. Según el fallo del jurado de Empresas Familiar, Industrias Masi es merecedora de este galardon y leo textualmente por el consenso, la unión, la tenacidad y el afán de superación de los propietarios de Industrias Masi. Unos valores que se han traducido en una firme apuesta por la continuidad del negocio familiar. Además, el jurado destaca que Industrias Masi tiene implantado un protocolo familiar que regula la gobernanza de la empresa y que ha posibilitado que la compañía esté actualmente gestionada por la segunda generación. Después de estas aceptadas fases, yo solo quiero hacer dos observaciones y aportar los datos. Como empresa familiar, Industrias Masi aplica una estrategia basada en largo plazo, la diversificación sectorial de su actividad, la innovación, la creación de empleo de calidad y el crecimiento sostenible y solvente, ya que ha pasado de una facturación de 7 millones en 2010 a los 19,5 millones con los que prevé cerrar este ejercicio. Es decir, casi ha duplicado su facturación en la última década, algo que está al alcance de mil pocas empresas. También quiero destacar su apuesta por los mercados exteriores, esos que ahora están tan convulsos, que se ve reflejada en que sus trabajos están presentes en los principales países de la Unión Europea, además de Israel, Brasil, Marruecos, la Irlanda, China, Rusia o la India, entre otros países. Otra singularidad de Industrias Masi es que fue fundada por 7 trabajadores quienes tenían un denominador común. Todos deseaban desarrollar su propio proyecto industrial. El legado de aquellos fundadores se mantiene entre las 5 familias que permanecen en el accionario de la compañía y que, como ellos mismos destacan, pese a no tener lazos de sangre comunes, han sabido asegurar la previvencia de la empresa. Para poner en contexto la época, porque han pasado 50 años, en la que se fundó el gusto de Industrias Masi, os recuerdo que en el año 1969, Neil Armstrong fue el primer humano que pisó a superficie de la Luna y pronunció aquella histórica frase que es un pequeño paso para un hombre, pero un gran santo para la humanidad. Un tal Francisco Franco, que hoy en día vuelve a estar de moda y de actualidad informativa, designaba a Juan Carlos de Bolón como su sucesor en la Jefatura del Estado Español. Salomé ganaba para España el festival de Eurovisión para la canción Vivo Cantando. Y un jovencísimo, Woody Allen, se estrenaba como director del cine con la película Coge el dinero y coge. Era una España en blanco y negro a la que aún le quedaba casi una década para vivir en democracia. Eso es el pasado. Pero la industria de Masi ya tiene las bases para mirar al futuro. Con activismo, al estar abordando su profunda transformación digital, a implementar modernas tecnologías como el Big Data, la robótica colaborativa o la inteligencia artificial predictiva. Solo me queda animar a los accionistas de la industria de Masi, a su equipo directivo y a sus empleados, a que sigan con ese ímpetu y esos valores que les han convertido en una empresa que es un ejemplo para las pymes de toda Castileña. Hoy, para inaugurar este acto, contamos con la presencia de Óscar Cuenta, alcalde de Valladolid. Alcalde, alcalde de Valladolid. Consejero de Economía y Hacienda, presidente y miembros del Consejo de Administración, directores, trabajadores, trabajadoras de las industrias Masi, señoras y señores viceconsejeras, como contaba con usted, presidente de la Cámara. Hace unos meses tuve la oportunidad de conocer Industrias Masi. Pasé por la empresa, la verdad que pasamos un trato muy agradable, y salí de allí con una magnífica impresión. Vi gente cercana, vi humildad, vi amor y pasión por la empresa y vi identidad. 50 años después, la empresa conserva exactamente la misma identidad que tenía cuando surgió. Es verdad que han cambiado mucho las cosas, porque 50 años después, pues lo que hace hoy Industrias Masi todo tiene que ver con lo que hacía cuando empezó. No tiene tampoco nada que ver el volumen de negocio, la facturación, los clientes, el sector. Pero la esencia es la misma. Y eso es lo importante. Eso es lo que para mí tiene valor. Y eso es lo que os va a dar a perdurar. En un mundo cambiante, en un mundo en el que las cosas van a una velocidad tremenda, hay cosas que no cambian y hay cosas que no prescriben. Y son las que he expresado al principio. El amor, la pasión por lo que uno hace, la unidad, pisar tierra, no perder las raíces, no perder los orígenes. Eso es lo que yo vi aquel día que estuve, además de partiendo, un contrato con vosotros. Para una ciudad como Valladolid, que presume de un tejido industrial importante, es sin duda un orgullo tener empresas que han echado raíces, que han sido capaces de preservar sus señas de identidad durante tanto tiempo. Y celebrar 50 años de una empresa, desde luego, es un motivo de enorme satisfacción. Lo decía el director de Castilla y León Económica, son pocas las que sobreviven y las que lo hacen. Lo que han hecho, sobre todo, es demostrar una capacidad de resistencia, de adaptación a los tiempos tremendos. Dústras Maxi, hace 11 años, en el comienzo de la crisis, contaba con 50 trabajadores. Y hoy creo que triplica esa cifra. Y eso habla muy bien de una empresa que ha sido capaz de crecer en un momento en el que muchos desaparecían. Por lo tanto, para mí, como alcalde de Valladolid, como cincuentón, casi como una empresa un poquito más, yo nací en el 68, industrias Maxi en el 69, pues es un orgullo estar aquí acompañándose en este año. Pero yo creo que más importante que eso es que os acompañemos en los años que os quedan, por delante, que espero que sean los mismos, como mínimo, que ya habéis acumulado, que las instituciones seamos capaces de acompañaros, de daros calor, de daros soluciones cuando las necesitéis, de daros apoyo cuando os haga falta, y también que seamos capaces de reconoceros y de visibilizaros, porque a pesar de todo, hay empresas como Industrias Maxi que no todo el mundo en Valladolid conoce y que sería importante que todo el mundo lo conociera. Por muchas razones. Algunas se han aportado el éxito, la permanencia, pero también por la sensibilidad, sensibilidad social, la capacidad que ha tenido esta empresa de darle a sus trabajadores unas condiciones dignas, de destacar en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral con las condiciones de trabajo que le da a sus empleados. Por muchas razones. Solo por vuestra capacidad de subsistir, no por vuestra capacidad de darle a vuestra gente el mejor marco laboral posible. Creo que sois un motivo de orgullo, sois un motivo de satisfacción para la ciudad de Valladolid y que tenéis toda la protección y todo el apoyo del mundo. Por eso estamos hoy aquí, las instituciones, acompañándoos del Ayuntamiento de Valladolid y lo único que quiero es desearos la mayor suerte posible, otros 50 años más, y veros donde a mí me gusta, que es a pie de tajo. Es donde yo disfruto más de las iniciativas empresariales, donde aprendo, donde salgo con mucho más conocimiento con el que entré y con el que salgo también con más valores y más conciencia de la grandísima ciudad que tenemos, de la gran ciudad que es nuestra, en Valladolid y de la gente tan importante, tan sensible, con tanta capacidad que tiene la ciudad de Valladolid y que ha sido capaz, como vosotros, de poner en pie una aventura empresarial de tanto éxito y tan ojeva como la vuestra. Así que, enhorabuena, en este es más y la realidad de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, alcalde. Bueno, a continuación, José Luis Ovejero, que es presidente de Néstor Masi, nos da distintas palabras. Gracias. 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 Buenas tardes. 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 O sea, siempre ir por delante. No, o sea, decían los trabajadores que a la máquina que compra la industria el máximo trae un pan debajo del brazo ya. No hemos sido egoístas del sentido de lo que producía el taller, llevárnoslo a casa, sino que lo dejábamos en el taller para incorporar nuevas tecnologías. Y de que nos hemos llevado a despedir, como hasta aquí les voy a estar diciendo, seguimos. Gracias. Como ya ha dicho Alberto, Industria Smasi nació de siete emprendedores. Hoy, desgraciadamente, echamos de menos al señor Pedro y a Goyo. Desde aquí un cariño muy especial, un recordatorio muy especial. No en vano, esos valores con los que se quedaron más en aquellos años, en el 69, siguen estando hoy todavía. Es afán de innovación, es afán de cambio. Hasta dar puntos así, que antes de que se puñala el término de Industria 4.0, en alguno de nuestros proyectos ya teníamos fabricación aditiva, pregos colaborativos, sensorización... Creemos que podemos ser un proveedor en el cual nuestros clientes se pueden apoyar para implantar las nuevas tecnologías. Y es que hemos cambiado mucho. Estábamos hablando antes de que nacimos como un pequeño tallercito de mecanizado y de montaje. Hoy queremos decir que somos una ingeniería. Una ingeniería con fabricación propia, que eso nos hace distintos. Gracias a nuestras ingenierías, nos hemos situado como un referente en la fabricación y en el diseño de medios de equipo y utilajes. Llevamos 50 años y tenemos relaciones a muy largo plazo con nuestros clientes, desde hace mucho tiempo. Y esto es a base de una transparencia que tenemos con ellos. Creemos que hemos podido romper ese paradigma de cliente y de proveedor. Nos tenemos como aliados entre nosotros. Tenemos como objetivo el sacar un proyecto adelante. Y además queremos mejorar día tras día. Y para ello, la forma de mejorar que hemos detectado desde Industrias Masi es seguir creciendo. Nuestro principal objetivo es seguir creciendo. Y lo vamos a hacer de varias maneras. La primera, para nosotros, ya la hemos dicho, es la de diversificar. Claro, llevamos muchos años en el sector de la automoción, de la aeronáutica, de la alimentación. Tenemos una grandísima experiencia que creemos que podemos compartir con otros clientes cuyos negocios están en sectores distintos. Somos capaces de hacer máquinas, putillajes, que van a permitir manipular productos, su fabricación, la automatización. O el rediseño de procesos industriales para que sean más competitivos y más flexibles. Este es un ejemplo de cosas tan valipintas. Hemos visto una máquina, un robot, hay utilajes, máquinas específicas. Y al final nos encontramos con que, es verdad, ahí podéis ver dónde están partes ya de nuestros productos o de los servicios que hemos prestado. Pero es que nos hemos fijado que ese camino, que ya hemos abierto, queremos dar un paso más. Queremos tener mayor presencia. Ya algunos de vosotros nos habéis soltado el reto y nosotros lo hemos cogido. Acompañaros en los sitios en los cuales producís. Y en un mundo tan globalizado como este, no podía ser menos. El tercer camino, que tomaremos también para crecer, va a ser un punto muy instructivo para nosotros. ¿Por qué? Porque hasta ahora nuestro crecimiento ha sido muy orgánico. Hemos, como decíamos antes, y muy característico de las familias, de las empresas familiares, casi todo lo que generamos de beneficio lo reinvertíamos. Eso quizás no nos permitía correr, pero cada paso que dábamos era muy firme, muy constante. Hoy ya nos hemos planteado incorporar nuevos colaboradores a nuestra organización. Porque queremos prestar los nuevos servicios de una manera mucho más rápida. Pero siempre, siempre, manteniendo el espíritu y los valores que nos han dado nuestros padres. Porque claro, en cada proyecto que hacemos, ahí dejamos nuestra importancia. Pero no solamente la nuestra, también la de nuestros proveedores. Porque lleváis algunos de vosotros mucho tiempo con nosotros. Os habéis salido a adaptar a nuestra realidad, a la de nuestros clientes. Lo cual agradecemos enormemente. Y además, porque tenéis una visión que compartís con nosotros del modelo de negocio. Es decir, creo que sois algo más que proveedores. Al igual que nosotros con nuestros clientes, donde les damos algo más que una solución, queremos que vosotros también os proveedores ideas, nuevos retos, alternativas a lo que os presentamos. Porque queremos seguir siendo mejores cada día. Lo necesitamos. Creemos en las relaciones de confianza, de largo plazo, en las cuales las dos empresas ganemos. Necesitamos hacerlo desde el respeto, desde el respeto mutuo, pero también el respeto con la sociedad. Y aquí me voy a parar un momento. Hoy estamos aquí 300 personas. Que podemos estar con nuestras familias. Y os agradecemos enormemente el tiempo que nos vais a dedicar hoy. Para nosotros es muy importante. Y hace algunos años, incorporamos en nuestro plan estratégico la responsabilidad social corporativa. Y de ello, ha emanado la certificación que hoy tenemos como empresa profesionalmente responsable de nuestro plan de igualdad, todo el catálogo de medidas sociales que tenemos con nuestros trabajadores, con nuestra adhesión al pacto de las Naciones Unidas. Para nosotros es importantísimo las personas. Hasta tal punto de que colaboramos activamente con colegios, institutos, universidades, centros empresariales. Entonces, ponemos a disposición de todos los centros, nuestras instalaciones y nuestro personal, para que sus alumnos puedan hacer formaciones, becas, visitas, todo aquello que necesite el centro. De hecho, nosotros tenemos nuestra escuela Maxi. Y nuestra escuela Maxi salió de la necesidad que vimos y detectamos, una necesidad muy grande que había entre las capacidades y conocimientos que tenían los centros respecto a las realidades que tiene nuestra empresa. Lo que intentamos en la escuela Maxi es formar a esos nuevos alumnos, antes de que se incorporen a la parte profesional, en la realidad de una empresa. Nosotros lo hacemos desinteresadamente y creemos que cada vez es más importante para nosotros y para la sociedad, para poder retener el talento que esta región tiene. Porque somos, ante todos, de esta ciudad, de esta región. Con cada proyecto que hacemos, llevamos nuestra impronta, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Pero claro, estamos en una economía global. Ya nos están anunciando una nueva crisis. La verdad es que nosotros no tenemos miedo a la crisis. La crisis provoca cambios, pero también oportunidades. Aquí lo importante es reconocerlas, porque nos sabremos adaptar a ellos. Y qué importante es que las empresas tengamos tiempo para adaptarnos a ellos. Desde aquí, quiero pedir a todos nuestros políticos que nos ayuden con eso, que nos den estabilidad. Queremos que no miren solamente a una legislatura, sino que hagan pactos a largo plazo. Pactos que miren, y unos planes que miren por el bien de la ciudad, por el bien de la región, por el bien del país. En el fondo, lo que queremos es tener que esta crisis, si llega y si sucede, que nos haga el primer daño posible el tejido empresarial a las personas. En resumidas cuentas, a la sociedad. Y tampoco me puedo olvidar de las asociaciones. Qué importantes sois. Los que dirigimos las empresas, estamos requiesos en nuestro día a día, una y otra vez. Y no nos damos cuenta, o mejor dicho, sí, nos damos cuenta de que estuvieran un poquito más lejos, pero pocas veces dedicamos ese tiempo. Y lo hacemos sin querer, porque claro, importante es mucho, pero urgente generalmente no lo es. Gracias a vosotros, en esas jornadas que nos preparáis, en esos desayunos técnicos, podemos parar y romper nuestro día a día para dedicarle tiempo a lo importante, aunque no sea urgente. Finalizo ya. Quiero daros las gracias por que nos estés acompañando con estos 50 años. 50 años y que queremos ser otros 50 años más. Queremos seguir creciendo en diversificación, en internacionalización, en las personas, pero siempre al lado de nuestras instituciones, de nuestros partners y de nuestras asociaciones. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Muchas gracias por tus palabras, José Félix. Bueno, a continuación, vamos a proyectar un vídeo con los testimonios sobre industrias más. Considero que industrias más así es una industria referente en el mercado de automoción y de otras industrias, y que ha tenido que sobrevivir a muchas dificultades que se presentan en un año sigo. Industrias más así es un referente en cuanto a buena gestión. Siempre yo creo que ha mirado con las luces largas pensando en el más allá. Siempre ha invertido para crecer. Y siempre ha reinvertido para poder estar en la vanguardia de las tecnologías y en la primera línea de fuego. Y es un ejemplo de responsabilidad social y empresarial, como si fuese una gran multinacional. Y en este sentido considera a sus empleados como el gran activo que tiene. Desde aquí quiero felicitar a Industrias Maxi por estos años que han estado dedicados a el crecimiento y la mejora de Valladolid. Una empresa familiar que empezó siendo un pequeño taller y hoy en día es un referente. Creando un empleo, empleo de calidad y un empleo de alto valor añadido. No me extrañé para nada que Industrias Maxi haya murido 50 años. Es una empresa que se ha sabido adaptar en un sector muy complicado. Pero que ha sabido desde siempre escuchar muy bien al cliente. Desde esa fase inicial en el proyecto de ingeniería. Posteriormente con la puesta en marcha. Y después en última fase con ese servicio postventa que realizan tan extraordinariamente bien. Bien, al final la clave del éxito de las empresas que triunfan es precisamente las que mejor saben escuchar a sus clientes. Y yo creo que Industrias Maxi es un ejemplo de ello. Yo creo que los 155 empleados de Industrias Maxi os tendré que sentir tremendamente orgullosos de trabajar en un grupo empresarial como este. Habéis cumplido 50 años y yo espero que cumpláis por lo menos otros 50. Y este feliz acontecimiento no es una casualidad. Pues el resultado de mucho trabajo, un gran esfuerzo, una ilusión y saber hacer las cosas correctamente. Es un orgullo tener una empresa como esta en nuestra región y por todo ello nos alegramos. Muchas felicidades. Desde mi caja banco queremos unirnos a la celebración del 50 aniversario de Industrias Maxi. Sois una gran empresa, una empresa familiar de la segunda generación. Con una gran trayectoria basada en la gestión de recursos humanos, en la innovación y en una creciente internacionalización. Esto sin duda asegura un brillante futuro. Nuestra entidad creyó en vosotros desde el principio y estamos orgullosos del camino recorrido juntos. Industrias Maxi ha suministrado a Gestam soluciones integrales de líneas automáticas de fabricación. Dentro de nuestra región contamos con un elenco de robedores, entre ellos en este caso Industrias Maxi, con un conocimiento que nos aporta una mejora de competitividad en la región. Industrias Maxi es para nosotros uno de nuestros primeros clientes. Llevamos siendo compañeros de viaje más de 30 años, por lo cual para nosotros es ese amigo que nunca nos falla de verdad. Han centrado su actividad en sectores dinámicos y altamente competitivos y siempre como clientes de primer nivel. Industrias Maxi ha realizado las inversiones técnicas, materiales y en capital humano necesarias para lograr el alto grado de competitividad, de innovación y de profesionalidad que estos clientes les mandan. Felicidades Industrias Maxi, 50 años, casi nada. Muchas gracias por seguir confiando en la Cámara, por seguir confiando en la Escuela de Negocios. Habéis colaborado tanto impartiendo clases como enviándonos profesionales a su desarrollo profesional. Esperamos que sigáis cumpliendo 50 más y que sigáis colaborando con otros. Muy bien, pues después de este vídeo pasamos a cerrar a la mesa redonda titulada Horizonte 2020, Retos y Oportunidades de la Industria de Castilla. Si os importe ir subiendo a la mesa, me los presento. Hoy contamos con la presencia de Ginés Clemente, fundador y consejero delegado de Citurria Aeronáutica, de Malipá Robina, que es presidente y directora general de Michelin España-Portugal, de Félix Moracho, que es presidente de Ubercasa, y de Ángel García, que es director general de Industrias Maxi. Quiero compartir con vosotros un par de datos de las empresas que nos acompañan para que veáis que acá tenemos hoy unos ponentes de muchísimo nivel. A Citurri, con sede en Miranda de Alegro, Urbos está especializada en diseño y fabricación de estructuras aeronáuticas y de componentes de motores para aviones. Con una facturación de 303 millones en 2018, de los que el 38% de procedos de las exportaciones, cuenta con una plantilla de más de 1.500 empleados. Este verano sirve con el control de la empresa andaluza Alestis, lo que le permitirá facturar 1.000 millones en cuatro años. Por su parte, Michelin España-Portugal incrementó su facturación más de 2% en 2018 hasta los 2.666 millones de euros, de los que más del 3% procede a las exportaciones. Y cuenta con una plantilla de casi 7.900 empleados en nuestro país. En Castilla y León, como muchos sabéis, Michelin cuenta con fábricas en Aranda de Duero, en Urbos y en Valladolid. La primera es una de las plantas más importantes y productivas del grupo en el mundo y está especializada en neumáticos para camiones, autobuses y para el metro. Y en cuanto a la fábrica de Valladolid, está especializada en neumáticos de turismo de gama media alta en invierno, neumáticos agrícolas del más alto de gama que se exportan a todo el mundo y el renovado de neumáticos de camión. Respecto a Huercasa, en 2018 registró una saturación de casi 41 millones de euros, de los que el 80% procede a las exportaciones. La compañía con sede en la localidad segoviana de Sancho Muño está especializada en la producción y comercialización de vegetales de quinta gama. Además de estar desarrollando procesos de industria 4.0, Huercasa ha potenciado su internacionalización a constituir este mismo año una filial en el Estado de UTA con socios locales, desde la que abordará los mercados de Estados Unidos, México y Canadá. Y está construyendo una fábrica en Rumanía. Y respecto a Mási, yo creo que ya lo han dicho todo, Ángel, pues, dicho que era, ¿no? Bueno, como veis, tenemos aquí una mesa con, yo creo que nos representan los sectores más importantes que hay en Castilla y León. Bueno, y voy a empezar con Ginés, haciéndote una pregunta. Antes, el presidente de UTA de Mási ha estado hablando que han tenido un crecimiento orgánico a lo largo de estos años. Y yo creo que nos expongaos un poco vuestro modelo. Vosotros sois una empresa atípica dentro de lo que es la empresa familiar, porque hay pocas que hayan crecido comprando otras sociedades. De hecho, para no equivocarme, lo voy a leer. Y este mismo año habéis hecho la cuarta operación corporativa en 11 años, ¿no? Y además, esto os ha dado a tener fábricas en Miranda Libre, Madrid, Roelcillo, Sevilla, Gijón, Cali, Victoria, Portugal y Brasil. Tanto fábricas como delegaciones. Un poco, Ginés, como una empresa familiar, es capaz de hacer la dirección de estas operaciones, de tantas operaciones en tan pocos años. ¿Nos puedes contar un poco cómo lo habéis? Bueno, con mucha paciencia y con mucho cuidado para la digestión. Lo primero... ¿Se escucha bien, no? Sí, lo primero que quería hacer es, primero darme la gracia por invitarme, es un honor para mí estar aquí con vosotros. Y no estar aquí, estar aquí, estamos hablando, veniendo dentro de la mesa, pero estar aplaudiendo y viendo un proyecto como es Industrias Másica. Y además, que yo conozca, que yo conozca, probablemente sea, que yo conozca, sí, desde luego, la única empresa que tiene 50 años, que empieza con 7 socios, y tú ahí son 7 socios, 5, pero vamos, los dos, los buenos, están también seguros con nosotros. Es un auténtico honor y es una cosa que no es al igual. Así que, enhorabuena y muchísimas gracias, muchísimas gracias por vuestro ejemplo, porque vosotros habéis hecho una empresa en la que todos nos tenemos que mirar. En la que todos es una empresa de esas que yo digo, empresas con alma, ¿no? Empresas que todas las empresas son buenas, porque todas las necesitamos para conservar, levantar y conservar, y a veces a seguir los puestos de trabajo. Pero las empresas con alma, esas que tienen nombres y apellidos, personas detrás. Esta mañana, en Madrid, me explicaban, me preguntaban cómo, si las empresas valoriales tenían más tributantes para ser sostenibles en el tiempo y para crecer. Y yo, fíjate, estaba viendo ahora todo lo que he visto aquí, que yo os conozco, siempre os conozco. Vosotros sois 50 años, yo ya tengo 43, y no me empieza, las quisiera, ¿no? Pero esta mañana me preguntaban, porque alguien ponía en duda, y yo me acordaba de que se siga, que hay gente conmigo sentada, que vayan a morir, porque vas a ver un ejemplo, de lo que es una empresa, una empresa clara, una empresa familiar, una empresa que me pasaba sujeta a los valores que nos tienen aquí, que nos tienen aquí, como hoy seguimos a pie del cañón, ¿no? Así que, muchísimas gracias, es un auténtico honor para la actitud y para mí, y los cuento, el honor que es estar con vosotros, y muchísimas gracias por vuestro ejemplo. En todos los sentidos, no voy a olvidar sobre vosotros. Bueno, bueno, la digestión, la digestión de las cuatro operaciones, y eso ya rápido. Bueno, vamos, nosotros creemos que cualquier, que todas las empresas tienen que hacer, todas las empresas tienen que hacer, si no, es como los aviones, o subes o bajas, o bajas, no, te sitúas en la misma altura siempre, ¿no? Nosotros hemos mantenido siempre la necesidad de crecer, y la verdad que sí que hemos crecido prácticamente, como lo ha hecho, como lo ha hecho Masi, pero eso tiene una limitación, los procesos industriales, son procesos de transformación, procesos industriales, que además tienes que transformarlos, y adaptar a las nuevas tecnologías, tienen unos tiempos, cuando tienes o puedes obtener la oportunidad de crecer, más rápidamente siempre es a través de operaciones inorganicas, que no yo, que no sé si se han ni siquiera bien dicho, en cualquiera de los casos, todo, yo creo que hay que crecer, y que, y que comprando empresas es una buena, es una buena forma de crecer siempre, que la compra y la digestión no se recorde, y tratando de, tratando de poner el foco, en que lo que compras, sea una generadora de valor, no sea una consumidora de recursos, eso es lo que nosotros tenemos siempre, cada vez que nos metemos algo en la boca, tenemos seguro, que podemos trabando, la cosa es que la digestión, pues de más o menos, pero ahogarnos, no nos vamos a ahogar, eso también, eso con los pies, se nos suele la cabeza de las estrellas, también lo hemos tenido en cuenta, y en nuestro sector, una empresa que nosotros, que quiera facturar los 6.000, los 600 millones este año, o las dos, y que quiera facturar mil dentro de, de unos años, pues es una empresa que cinta, porque nosotros peleamos con empresas, que tienen facturaciones de 1.200, 1.300, y que hay para arriba, pero nosotros creemos que en torno a la barrera de los 6.000, todavía podemos aspirar, podemos aspirar a dos cosas, a tener una posición comercial y tecnológica, suficiente para que los grandes constructores, las tierras, confíen en nosotros, y a poder aspirar a que las empresas sigan manteniendo, esa capacidad competitiva que está innecesaria, y ese algo, y ese espíritu de empresa familiar, de empresa actual, esa es la, eso es lo que te puedo decir, muy bien, muy bien, pues nada, malipad, yo, me apetece contar, una conversación que tuvimos en mayo, en mi despacho en Valladolid, fui allí para ver, hacer un reportaje, un artículo de Michelin España-Portugal, y, y la mayoría, y la verdad es que, también para ver cómo había ido el ejercicio anterior, 2018, y haber sido un ejercicio histórico, en producción, en beneficios, en facturación, para Michelin España-Portugal, y dije, vamos, que bien nos van las cosas, en el poquito parado, que se avecinan no barrones, y la verdad es que tenía un sentante serio, ¿no? Era mayo, y yo, bueno, pues parece que todavía, nosotros, más o menos, la pyme, la micropyme en Castellano, estábamos viendo, bueno, una cosita era, pero no luchas, y hemos vuelto todos de vacaciones, en el mes de agosto, en septiembre, pues todos por la mañana, nos hemos leído las noticias, de las reestructuraciones, que están afectando, principalmente, la industria de la automación, pero también, que empiezan a afectar, a otros sectores, y entonces, me estaba ya comentando, en mayo, que lo que tenéis puesto el foco, es en adaptarlos, adaptar la empresa, a los mercados, muy cambiantes, y que ese era el objetivo, que tenía Michelin, en España, en ese momento, cuéntanos brevemente, porque si no, podríamos estar, prácticamente, muchísimo tiempo, ¿en qué estáis poniendo el foco, en Michelin, adaptados, a la nueva demanda, de los mercados? Bueno, buenas tardes, yo me reitero, las palabras de Fines, pero no la repito, porque si no, eso nos iba a dar a visto mucho, bueno, yo lo que te dije, en aquel momento, es, no vamos a sacar pecho, porque no nos gusta, primero, no es nuestro estilo, Michelin, no es de ir sacando pecho, y sobre todo, porque el mundo, estamos en un mundo, que cambia, cambia muy deprisa, la diferencia, el mundo siempre ha cambiado, pero ahora cambia, una velocidad vertiginosa, que se nos escapa de las manos, el mundo de la movilidad, aquí hay gente, que conoce, y que sabe, tanto más que yo, la movilidad, está cambiando, en el sector nuestro, el tema de la digitalización, está cambiando, nuestras formas de relacionarse, nuestras formas de comprar, nuestras formas de entender el mundo, y está poniendo en causa, las empresas tradicionales, y eso es un hecho, y por otro lado, nosotros tenemos delante de nosotros, una entrada masiva, de competidores, muy muy agresivos, que son los competidores asiáticos, que están entrando, en el mercado europeo, de una forma, muy muy brutal, en los últimos, sobre todo, cinco años, si a esto le añadimos, al cóctel, las incertidumbres, políticas, económicas, que existen en el mundo, pues es como para decir, bueno, por lo menos prudencia, entonces nosotros, Michelin, lo que ha hecho en eso, con este contexto, y con el reto, de que queremos seguir siendo, los protagonistas, digamos, hablamos de la movilidad, sostenible del futuro, porque es hacia donde queremos ir, y desde una posición, de solidez, sin miedos, la empresa ha decidido cambiar, entonces la empresa ha decidido, cambiar su organización, cambiar su consejo ejecutivo, bueno, eso ya tocaba, una organización, que llevaba vigente, veintitantos años, o sea, no es un cambio menor, entonces nuestra organización, hoy, el Michelin Mundo, es diferente, a la que hemos tenido, en los últimos veintitantos años, y eso conlleva, modificaciones en nuestro trabajo, estamos comprando, empresas de servicios y soluciones, empresas de nuevos materiales, y nos estamos localizando, las experiencias, para reforzar, nuestro producto principal, que es el neumático, dicho todo esto, estamos comprando, empresas, pero que tenemos que hacer, para lo que nos pilla más cerca, Michelin, España y Portugal, somos un país, fundamentalmente, industrial, somos el segundo país, del mundo, industrial, del Rey Michelin, el primer europeo, fabricamos ya más que Francia, pero no nos podemos quedar, ahí parados, sabemos que tenemos que ser, de lejos, muchísimo más competitivos, en el futuro, entonces todo lo que estamos ahora, es focalizándonos, en la competitividad, en poder, competir, ya no con, con nuestros cinco competidores grandes, que eran los grandes fabricantes, de los neumáticos, sino con esta banalización, de nuestro producto, que está haciendo, que están entrando fabricantes, que realmente, juegan en otra liga, pero nos están metiendo goles. Muy bien. Bueno, Félix, vosotros es un sector, cuando, la crisis en el año 2007, aunque no afectó mucho al sector alimentario, bueno, al final también terminó, aceptando, pues todo el mundo, se fue, se coge las maletas, y abordaron mercados exteriores, para intentar vender, fuera lo que no se podía vender, en el mercado nacional. Vosotros sois un ejemplo, de industria alimentaria, muy volcada, por mercados exteriores, por 0,80%, este año, habéis hecho, una alianza, con socios locales, en Estados Unidos, para montar ahí, una delegación, estáis, construyendo una fábrica, en Brumanía, y ahora, de repente, llega todo este lío, de los aranceles, en Brasil, ¿cómo estáis, ahora mismo, afrontando, esta inestabilidad, que hay en los mercados internacionales, que hace, pues, cuatro años, cinco, tres, no existía, esta inestabilidad, y ahora, sin embargo, os coge, de lleno ya, volcados en los mercados exteriores. Bueno, lo primero, también agradecer, a Industria Armasi, la invitación, y por supuesto, felicitar, porque es un gran, un gran hito, desde luego, y un gran ejemplo para todos. Bueno, pues, nosotros hemos tenido vocación internacional, quizás, porque nos ha quedado más remedio, porque, cuando, no tienes, las oportunidades, de crecer, y desarrollar tu actividad, adecuadamente, en tu mercado, donde hemos estado, presentes, en los últimos 20, 25 años, fundamentalmente, centrado en el mercado interior, pues, tuvimos que buscarnos, un poco, otras oportunidades, y salimos a los mercados exteriores, y bueno, la verdad, es que, algo, hemos aprendido, de eso, y es que, cuando se sale a buscar, cuando se trabaja, y cuando se conocen los mercados, y ves un poco las oportunidades, lo primero que estamos haciendo siempre es buscar oportunidades, vas detectando esas oportunidades, y te vas tratando de adaptar esas oportunidades, y hacerlas encajar, y bueno, empezamos a tener una gran experiencia, nosotros somos una empresa muy especializada, nosotros no estamos muy diversificados, porque no es nuestra vocación, queremos estar muy especializados en lo que hacemos, y queremos ser, pues, absolutamente, absolutamente, vanguardia a nivel internacional en lo que hacemos, y lo somos, y lo somos, por eso, por ejemplo, en los últimos años hemos estado muy focalizados en los temas de crecimiento, pero ahora, para nosotros el crecimiento, este año va a ser un año bueno de crecimiento para nosotros, pero no es tanto la prioridad, queremos trabajar mucho más, todo lo que es el control, la ordenación interna, llevar los temas muy ordenados, el trabajar en profundidad, y con criterios muy sólidos, los temas de innovación, los temas de mejora tecnológica, los temas comerciales, la presencia en los mercados, captar nuevos mercados, tener más presencia en muchos mercados, en muchos mercados muy muy exigentes, trabajamos con clientes de primidísimo nivel a nivel internacional, y bueno, eso, pues decía que estamos muy especializados, pero luego al mismo tiempo estamos muy diversificados, comercialmente, y entonces esa diversificación comercial nos permite que podamos encajar situaciones de inestabilidad, como las que tenemos ahora, de una manera relativamente tranquila, de una manera relativamente tranquila, lo que no quiere decir que no nos preocupe, las situaciones, pero lo que sí que es verdad, es que este es un problema con el que nos hemos encontrado, sobre todo el tema de aranceles, que es el que en principio nos parece que va a afectar más, nos parece absolutamente un tema que, vamos, que no tiene ningún sentido para la industria agroalimentaria, tener que soportar este tipo de temas, me preocupa, me preocupa mucho que la Organización Mundial del Comercio haya aprobado estas sanciones que se han aprobado, y desde luego, pues sí que tengo que decir que, por parte de la industria, hay una gran desilusión, con respecto a la protección que podemos obtener de las políticas europeas, de las políticas nacionales, y también tengo que decirlo, consejeros, que vemos que las posibilidades de que podáis hacer algo en nivel regional son muy limitadas, es decir, que si esto se complica, pues va a ser muy malo para mucha gente que no se va a vender, no se va a perder unas ventas, se va a perder un trabajo estructural de mucho tiempo en esos mercados para muchas, muchas empresas agroalimentarias, y eso me parece muy grave. Pero de todas maneras, sí que quiero decir que aunque estamos cabreados, estamos preocupados, como no puede ser de otra manera, lo que sí quiero deciros es que tenemos recursos y coraje para superar estas situaciones y superarlas de manera grosa, tanto nosotros como empresa, como también como sector. Muy bien, Félix, pues me da un mensaje de optimismo. Se está hablando ahora mucho de la industria 4.0, vosotros es una pymes y es un ejemplo de aplicarla. Lógicamente, trabajáis para unos clientes mexicanos y os seguís esa estela o os seguís para el mercado. Explícanos un poco, como pymes, cómo habéis gestionado el desarrollo de la industria 4.0 en vuestros procesos. Antes de nada, pues agradeceros a todos los que estáis aquí. La verdad es que es un placer de estar en la sala llena. Cuando decidimos hacer este evento y hacerlo fuera, ya que es el segundo que hacemos este año, el primer fue interno, antes lo explicamos a Félix y habéis visto las otras fotos, pues se llenó y teníamos dudas si se iba a llenar. Son elementos que, quitaros mucho tiempo de estar con vuestras familias, de estar disfrutando de vuestro tiempo libre que pueda tenerlo y a partir de ahí, pues eso, sobre todo agradeceros el apoyo que estamos recibiendo por vuestras partes. Lo que es la parte de la industria 4.0 es una salida, no tienes más atrás. Lo que tal como lo tenemos enfocado en la industria maxi es nuestro futuro. O apostamos por ello o vamos a estar fuera del mercado. Como has dicho muy bien, nuestros clientes son muy tecnológicos, tanto en la parte de alimentación, como en la parte de aeronáutica, como en la parte de automóvil. Entonces, son tres sectores que son muy demandantes de tecnología. Nosotros la tenemos que dar. Antes ha comentado también José Félix que hemos virado de ser una pequeña tallera de 20 metros cuadrados a ser una ingeniería que tiene ese componente también de ingeniería mecánica, automática, robótica. Es decir, intentamos integrar toda una solución completa, no solamente agarrar un plan y reproducirlo. Eso nos lleva también una responsabilidad que tenemos. Es decir, tenemos que hacer que nuestros equipos digieran también eso, que nos pareció a lo que ha pasado a nosotros, pero de interno. Tenemos que hacer una ejecución de interna y una reconversión de nuestro personal. Han respondido muy bien. Hemos implantado lo que es un sistema integral de lo que es gestión. Hemos pasado de fabricar piezas que tenían 8, 10, 12, 20, 100 planos a hacer piezas que componen desde una instalación que tiene más de 2.000, 3.000, 4.000 planos. Eso no lo haces con un Excel. Eso es imposible hacer la mano también como ahora los datos tradicionales. Lo que nos ha obligado eso es a tener que desarrollar a nuestra imagen y semejanza pues desarrollar todo un sistema de gestión. Luego además está la parte robótica. Se ha invertido mucho en la empresa lo que es la parte robótica, lo que es la parte de ingeniería automática y en ella los frutos están saliendo es que hacemos ahora ya soluciones muy complejas. Son soluciones que se están exportando a otros países, a terceros países, que es la salida también natural que tenemos. Es decir, habéis hablado antes un poco de lo que nos puede venir a final del año porque yo me imagino que durante la mesa de red hablaremos un poquito más. Pero lo que sí que es cierto es que si nos quedamos solamente a nivel local estamos perdidos. Hace poco tuvimos la mala experiencia hace unos años con Renault tuvo una mala experiencia también con Modus y estuvo a punto de desaparecer. Vino Twizy que parecía mentira que Twizy fuera capaz de rescatar a una fábrica como Renault la rescató y otra vez está Renault arriba. Pero no podemos quedar en la tentación de ser simplemente quedamos a nivel local. Para trabajar fuera tienes que competir también desde el punto de vista de la industria con soluciones de andar por casa de toda la vida puedes solucionar muchas cosas pero te quedas con. Cada vez hay más interrelación entre empresas a través de vías manejas lo que son los Big Data. Hay exigencias sobre la robótica colaborativa que también se la ha puesto una vitola como que es la panacea tiene sus limitaciones hay que saber cuándo tienes que aplicar una robótica colaborativa cuándo tienes que aplicar una robótica convencional y sobre todo poder saber integrar una serie de funciones que ahora mismo pues están ahí no vamos a hablar del coche ya conectado o toda vez de conectividad que va dentro de poco tiempo porque no va a estar ahí entonces o nos adaptamos a ello o lo integramos y lo que estamos haciendo nosotros o estaríamos fuera o sea que sería una solución natural algo que una solución no final. Muy bien Ejenés tenéis al sector agriamentario un poco enfadado te voy a dar una oportunidad para defenderte porque piensan que los aranceles de Estados Unidos la culpa la tiene la industria aeronáutica europea ahora nos das tu versión y luego también quiero que nos expliques si esta guerra comercial China, Estados Unidos Bresi, los aranceles que se supone que va a aprobar ¿a vosotros os está aceptando al sector aeronáutico? Sí, bueno empiezo empiezo por el final a todos nos acepta a todos nos acepta ¿no? turbulencias al sector aeronáutico no le va bien yo creo que no le va bien a nadie y bueno pues ya este es un sector muy globalizado evidentemente pues también tal o que lo acepte a cualquier otro sector pero sí que es cierto ya el Félix tiene razón no, porque no lo se ha falado porque sabe como no lo se ha falado tiene razón que nosotros tampoco nosotros ya hemos hablado en nuestra organización no encontramos ninguna explicación ya no encontramos ninguna explicación aquí nosotros también paguemos algo de la juerga esa ¿no? pero que ya paguen parte de la juerga de la juerga a nuestros manaderos a nuestros industriales a los alimentarios a los del río a los de las olivas pues es que no lo entendemos o sea, creo al final creo que hemos creado un grupo de locos donde hay cosas que no tienen ningún 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 sentido cierto es que bueno pues tenemos que buscar Félix un poquito de un poquito de consuelo de esta es una batalla que iniciaron iBus y Boeing hace muchos años que está pendiente de resolver aunque hoy el 17 no creo que haya acuerdo pero lo que sí que es cierto es que están hay denuncias cruzadas en la organización mundial de comercio hay denuncias cruzadas y sobre todo hay muchos intereses cruzados el 40% de las compras de iBus se realizan en Estados Unidos el dato de Boeing no lo sé pero también tiene su porcentaje alto en Europa llegarán llegarán a un acuerdo yo creo que esto forma parte de una oportunidad política en Estados Unidos porque lo que van a hacer es darse tiros en los pies o más arriba y al final de las batallas las dos partes recogen sus muertos entonces yo tengo la esperanza igual si no tengo otra cosa tengo la esperanza de que esto se va a arreglar puesto que también en la organización mundial de comercio todavía no se ha pronunciado con la denuncia que tiene puesta a ir con un sabor y creo yo que le pasará exactamente lo mismo entonces bueno esperemos que haya alguna revolución desde luego en la presidencia también que es que yo hable que no es una presidencia más de mí pero sí que hace una semana hablábamos en la organización nacional de nuestra asociación que no tiene ningún sentido o sea que a nosotros nos acepte ninguno pero a que les acepte nos acepte a vosotros ningún sentido yo creo que ya de España de Michelin para seguir siendo competitivas en el nuevo escenario que se está vacinando en mercados internacionales en ello trabajamos ese es nuestro objetivo os he dicho que en el mundo del neumático lo que más nos está impactando es la entrada de producto de bajo coste pero para que os hagáis una idea en los últimos cinco años se han generado capacidades equivalentes a 80 veces la fábrica de Valladolid en el mundo asiático solo en cinco años y esa gente entra de una forma que imparable estábamos hablando de aranceles por ejemplo el año pasado se pusieron aranceles a productos chinos hoy los chinos lo que hacen es montar sus fábricas en Vietnam y en Tailandia y nos meten los mismos neumáticos que nos metían antes desde China incluso se están implantando en Europa con lo cual ya hacen neumáticos europeos son neumáticos chinos pero más de Europa entonces estamos en un mundo que cada vez se complica más nuestras fábricas nuestro trabajo y nuestras labores hacerlas competitivas por supuesto a futuro y es nuestra visión fundamental es un arduo trabajo porque digo cada vez las cosas son más complicadas pero si es cierto que las bases industriales españolas son buenas son sólidas pero que si nos quedamos parados mal vamos entonces tenemos mucho labor por delante para competir ya digo no con los de antes sino con el escenario que se nos ha abierto en los últimos años de una forma muy muy brutal y es muy complicado bueno pues suerte con ese reto porque creo que nos están metiendo por todos los lados y de cualquier manera Félix vosotros sabéis si había una delegación comercial en Estados Unidos este año de repente o estás dices vamos a por todas con eso nosotros cuando hemos tomado esa decisión tenemos vocación de implantarnos en el país tenemos vocación de permanencia y de durar allí mucho tiempo y seguramente nuestra aspiración es hacer lo que hacemos aquí y allá porque tenemos oportunidades y podemos aportar cosas yo creo interesantes y conocimiento y experiencia interesantes ha dicho mercado por tanto bueno pues en principio no estamos un poco preocupados por la situación actual pero también he dicho que tenemos estrategias para poder torear el sector o sea que si nos toca torearlo lo torearemos y bueno yo creo que fundamentalmente es eso es verdad somos conscientes venimos en la industria alimentaria venimos mucho de lo que es la cultura rural la cultura rural siempre es una cultura aquello de hay que sembrar para recoger también una cultura del medio y largo plazo y eso muchas veces es muy posible y en este caso nosotros cuando nos planteamos como el proyecto que tenemos en Rumanía no es un proyecto ni para un año ni para dos ni para tres sino que son proyectos muy estratégicos donde lo que estamos tratando es de dar respuesta a grandes tendencias que hay en los mercados internacionales y queremos estar bien posicionados y lo que no podemos ofrecer a lo mejor desde España pues lo ofreceremos desde la Rumanía por ejemplo que es una industria que se va a centrar mucho en la producción orgánica en la producción ecológica que es un tema que va a tener grandes servicios en los próximos años y luego pues en el caso de Estados Unidos cuando nos instalemos y llegamos a instalarnos pues todo vendrá de la vocación clara de estar mucho más cerca de grandes clientes con los que estamos tratando de trabajar allí Bueno pues el caso es que el caso lleva muchísimos años trabajándose a los norteamericanos porque analizan un festival de country en Riezas y es una maravilla creo que se han convertido en una referencia en un blog para la música country si nadie lo conoce a mí no me gustaba la música country me he hecho un feliz un año y ya me he hecho amante de la música country lo que no sé es bailar como baila él pero bueno con un tutorial llegaré a él es que a las empresas pequeñas y a las que estamos en el medio rural salir del anonimato es una tarea dificilísima y paraónica entonces nos toca hacer de todo como es el problema así que os animo ¿cuándo es el próximo? siempre bueno siempre suele ser el primer fin de semana de julio pero este año me hice con la fiesta nacional americana y entonces la haremos en la siguiente 10, 11 y 12 de julio ahí tenés country mazorcas y cerveza Ángel se ha contado nos preguntaba un poco cuál ha sido la historia de los 50 años de Inveser Masí y un poco usando las pinceladas del futuro los dos que tenéis y uno es la diversificación de actividades ¿cómo estáis afrontando este proceso de intentar adaptar clientes ya de más sectores para no tenerlo tan concentrado en un solo una sola industria pues hombre estamos abordando desde desde la tranquilidad es decir tenemos que o sea bueno lo que estamos haciendo es ir a los posibles clientes potenciales clientes con toda la baja que tenemos aprovechar el conocimiento que tenemos de una tecnología o de un sector perdón que está muy avanzado que es el de automóvil que es totalmente extrapolable al resto de los sectores entonces parece mentira que haya en aeronautica está empezando ahora a robotizar algo que en automóvil se lleva haciendo muchos años pero que es una vía que te permitirá también poder competir con mejora de condiciones en la parte de alimentación también pasa algo parecido es decir es lo que lo que hacemos nosotros es intentar vender lo que nosotros hacemos lo que sabemos hacer no vender humo sino lo que sabemos hacer y convencer a otro cliente traer con más a los hechos eso es muy complicado muy difícil sobre todo cuando no solamente en el mercado nacional sino también en la parte internacional cuando intentas salir en la parte del extranjero tienes la barrera de idioma tienes la barrera de cultura tienes la barrera también de que compites con gente que está allí con empresas que son de ciertas regiones y tienes que eres un españolito que va allí a trabajar y a convencerlos bueno pues aún así seguimos y seguimos avanzando tenemos la tasa de exportación que depende del año pero aproximadamente cerca del 25% es lo que venimos a tener que bueno dentro de lo que es nuestro sector y la tendencia global que hay pues no está nada malo nuestro afán es seguir más hacia afuera también no solamente quedamos en los tres sectores que tenemos sino a guardar otros sectores que también están alrededor y que podamos que podamos trabajar para ello para ello la gente que está formando tenemos una escuela maxi ya la estamos diciendo que es no solamente para lo que es formación de los oficios que estamos empleando también tenemos una formación de idiomas fundamental si queremos salir fuera con el español pues bueno en Latinoamérica te defiendes bien en Estados Unidos que a veces te dirán peor pero si vas a Europa tienes que ir con el inglés francés o alemán y luego pues lo que sí que da es trasladar la inquietud que tenemos trasladar las ganas que tenemos de crecer de poder hacer cosas nuevas y ayudar a los clientes a acompañarlos en su crecimiento muy bien Ginés estamos celebrando el segundo año de la industria de Másin hemos visto los orígenes que también son singulares no siete trabajadores que decían montar su propio proyecto industrial y esto estaba fallecido no te iba a decir que te iba a hacer esta pregunta pero quiero que compartas porque también vuestro caso me parece muy singular cuéntanos de la nave pequeña con las gallinas cómo es ese origen de la industria aeronáutica que tenéis ahora que va a pasar a facturar 600 millones de euros porque yo creo que conviene en este mundo tan loco que vivimos en la industria 4.0 la robótica la inteligencia artificial el Brexit todos los líos al final hay que tener un poco la venta bien echada y mirar los orígenes y recordar cómo empezaron empresas familiares como la vuestra ¿quieres compartir con nosotros esos orígenes? Sí, aunque son muy parecidos a los de la industria más y al final es lo mismo quieres hacer algo en la vida quieres hacer algo distinto a lo que estás haciendo y empiezas por firmar en mi caso 36 letras como los vasos con bienes de equipo con bruntoso y una con bienes de equipo a un módico 14% aquí hay gente roca que se está arreglando eso es el margen y al final la edición siempre es la misma cómo hacer las cosas trabajando trayendo justamente el proyecto y sabiendo que el centro de la empresa es la persona las personas en todos los sentidos los de tus socios tu familia los que trabajan contigo tus trabajadores tus clientes tus proveedores centros creyendo en eso y eso es fácil de creer cuando estás haciendo poco a poco de año por año porque realmente no has vivido la vida una evolución empiezas a vivir el trabajador como mi empresa fui y hoy somos 3.000 pero bueno somos 3.000 porque no es una situación corporativa como pero es eso la clave la clave del crecimiento que está en las personas está en hacer que tu empresa colabore los humanos hemos venido hasta aquí porque hemos colaborado entre nosotros si tuvimos otro día en foro entonces es eso por eso yo daba tanto valor a lo que es industria más que 7 personas o sea bien difícil en aquel tiempo 50 años después están detrás de un sueño eso no es nada eso no es nada licuar bueno creyendo trabajando y creyendo en eso con trompetones con fracasos con aciertos y sobre todo trabajando 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 y trabajando o sea de aquí no vamos a ver nada creo que a los fundadores de Masi nos van a ratificar todo lo que estoy diciendo no es así 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 vale y Pablo este es también un sector que se está transformando por un área que lo has comentado y también por el tema del coche si ¿habéis contado los gallinas o no? no no se me ha olvidado una cosa que es importante que es la compañía nosotros siempre nos está muy bien la compañía creo que vosotros también a mí que a los colaboradores de los los colaboradores de todo el mundo la compañía es que no te encuentras solo entonces y también tú tienes que hacer algo para que no te encuentras solo muchas veces te encuentras solo y te encuentras todo tienes que buscar la compañía nada Maripat te estaba comentando que vuestros sectores tienen también se está transformando por un área con retos que están ahí a la vuelta de la esquina conoce el coche autónomo son los nuevos modelos de de movilidad que hay un coche compartido esto está afectando las fábricas de Michelin en Castellan porque van a transformar el mercado enomático también digamos que la evolución de la movilidad es un reto a a medio plazo que está ahí dice que cambia si yo llevo un coche compartido o llevo o hay flotas de coches dice al final por neumáticos usarán los mismos ¿no? se hacen los mismos kilómetros dices sí pero no porque cuando el coche no es tuyo tú no inviertes de la misma manera y sueles banalizar muchos de los accesorios que tiene ese coche es decir si el coche no es tuyo que lo vas a alquilar si el coche no es tuyo pues que lleven los neumáticos otros les puede dar igual y cuando te da un poco igual tiras a precio la gente va a precio y banaliza los temas nosotros somos una marca premium que aportamos un valor añadido muy superior a toda esta competencia de la que estamos hablando que no somos más caros porque a término nuestro producto va a durar muchísimo más pero es el consumidor de entrada lo que ves el precio en la página de internet entonces estos nuevos modelos de movilidad hacen y ahora está muy de moda la palabra que se comoditice o sea es decir que banalizas lo que compras y cuando banalizas lo que compras compras a precio y compras barato y comprando barato es mucho más difícil competir las empresas que hacemos neumáticos que aportan un mayor valor añadido entonces cambia y nosotros tenemos que irnos adaptándose para ir ofreciendo ese tipo de productos o ir haciendo que la gente integre que aunque aunque compartas algo y no sea tuyo no banalices lo que llevas puesto lo que llevas puesto en el neumático en el coche y luego en temas de movilidad sostenible pues ahí sí que nosotros estamos apostando porque que necesita un coche eléctrico un coche que necesita mayor autonomía necesita menor resistencia al avance y ahí nosotros somos capaces de ofrecer neumáticos mucho más avanzados que otros entonces hay ámbitos dentro de lo que es la evolución de la movilidad que son muy favorecedores para empresas que ponen productos tecnológicamente más avanzados y otros que lo que tenemos que hacer es hacer que la gente vaya entendiendo que banalizar un producto en un neumático no es bueno si somos capaces de hacer eso pues nos vendrá mejor no será penalizante bueno espero que todo esté en escargo y acá un plan neumáticos michelin que es posible fabricados aquí un variable feliz hemos hablado antes de la industria 4.0 aplicada por una industria vosotros en este laboral ambientalio también os estáis volcando en aplicar el proceso de la industria 4.0 haces así con la cabeza no te digo con la industria pero vosotros es un ejemplo de que sí que lo estoy siguiendo porque sois de las primeras empresas que voy a hablar de ello entonces ¿cómo lo estáis haciendo juntos en igual caso? bueno pues es verdad que se habla mucho de la industria 4.0 pero bueno yo creo que en torno a eso lo ha dicho Ángel antes que el sector agroalimentario nosotros también hemos llegado un poco tarde bueno puede ser de otra manera la forma la vanguardia tecnológica en este tipo de temas nos la marca el sector de la automoción no sabía que en la aeronáutica también iban un poco a remolque pero bueno nosotros desde luego vamos decididamente a remolque de las evoluciones que hay en el tema de los temas de industria 4.0 en la automoción pero en nuestro caso particular bueno quizás hemos cometido un cierto error también un error que nos lo hemos podido permitir que es el hecho de que en los últimos 10 años pues había una gran demanda a nivel regional y en los ámbitos rurales por ofrecer oportunidades de trabajo a las personas y entonces digamos que esto sí que ha sido consciente hemos retrasado un cierto proceso de automatización de nuestros procesos ahora no ya en los últimos años ya estamos revirtiendo esa actitud y bueno estamos avanzando hacia la mejora de procesos hacia todo lo que tiene que ver con la automatización que es algo que me parece que es muy importante para todo lo que es la implementación de la industria 4.0 pero al mismo tiempo pues estamos trabajando mucho en todo lo que puede ser recuperar esa cultura esa cultura industrial de tecnología avanzada y bueno eso lo que estamos haciendo es mucho trabajo de formación mucho trabajo también de captación perfil de personas con un perfil que pueda ser susceptible de incorporar la interactuar con este tipo de equipos mucho más sofisticados que los que utilizábamos hasta ahora y bueno pues al mismo tiempo estamos reforzando todo lo que es un poco pues todas las infraestructuras que nos van a posibilitar digitalizar y monetizar nuestros procesos y al mismo tiempo también trabajar un poco en los temas de procesos pero fundamentalmente yo creo que estamos haciendo un trabajo muy profundo de base para que haya una agricultura en los próximos años que nos permita asumir todo este cambio tecnológico y cultural de una forma razonable y exitosa Muy bien Félix hemos puesto en bandejo ya la siguiente pregunta para Félix esto perdón para Ángel vosotros como estáis haciendo lo que está hablando ahora mismo Félix como estáis haciendo el tema de captación de talento de formación sé que estáis haciendo iniciativas ahí pues para adaptar a nuevos perfiles profesionales que reciclarse continuamente ¿cómo estáis afrontando nuestro desafío? Es un desafío que es complicado muy complicado porque sigue habiendo una cierta separación entre lo que es la parte académica y la parte laboral trabajamos mucho con la formación profesional por ejemplo también estamos trabajando con lo que son las universidades también intentando traer personal que está todavía por pulir pero que dentro de la empresa le acabas de dar ese plus que tiene para poder antes de lo estudiar a mi profesor Félix lo que haces es formar a esa persona durante una serie de horas una serie de meses en las condiciones de fuego real y quedar una pequeña formación y luego un fuego real es decir trabajan realmente en proyectos están tutorizados hay una relación entre lo que es el instituto por ejemplo con la formación profesional y la empresa de forma que hay una buena relación y los chavales salen muy informados en nuestro caso aproximadamente el 80% se viene a quedar y renova con nosotros y de ese 80% le hacemos un contrato un contrato de información y de ese 80% el 90% se viene a quedar en la casa pero los que salen salen muy bien formados también es decir por desgracia tenemos unos medios un sector de educación que no tiene los medios punteros que pueda tener una empresa al final tiene el día a día y tiene más flexibilidad tiene más agilidad para poder adaptarse a los cambios debemos adaptarnos a los cambios entonces eso hace que te inviertas e inviertas afortunadamente más 14% esta vez pero que sí que puedas invertir en medios nuevos que puedas trabajar con medios punteros y además la formación que reciben recibes dentro de la casa pero no solo dentro de la casa esa idea y lo que hacemos también es agregar a la casa de la escuela es decir antes de hablar también las asociaciones para nosotros es un punto fundamental colaboramos mucho con FACIM que es un polo dentro del sector de la promoción es un polo que da formaciones muy específicas sobre temas punteros que también nos permite a nosotros abrir un malaroso personal y tienes que invertir evidentemente pero si no inviertes por lo que decía también Ricardo García cuando le disteis el premio que si no tienes alguien que está formado que por qué vas a gastar de ti en formación que tienes el riesgo que se te marche pero el riesgo es si no hay forma se te queda porque se queda sobre todo y esto no podemos parar muy bien bueno pues para irnos mucho del programa y del horario si vamos a admitir una pregunta si alguien tiene una pregunta dentro del público a una de nuestras ponentes aquí en la mesa redonda con decir el nombre y la empresa no tienes ninguna pregunta pero por la vez ya ha estado clarísimo yo creo que se me hace un aplauso a uno de mis compañeros de mesa bien continuamos con continuamos con el acto y vamos a proyectar nuestro vídeo con testimonio sobre industrias más para la asociación que he sido en la familia de Castilla y León tener dentro de nuestros negociados industrias más es todo un orgullo un orgullo primero de pertenencia de tener esa familia empresaria la cual a través de generaciones y de nuestras familias han creado un grupo como industrias más lo más importante es el sector que participa de alto valor añadido sobre todo los planes de futuro que tienen y no van a llegar por tanto es todo un orgullo que industrias Maxi pertenezca a la institución de la asociación de Castilla y muchas gracias industrias Maxi por acordarse guanquia el día que celebráis vuestro 50 aniversario nos gustaría destacar de Maxi la enorme profesionalización que han demostrado desde el día de su nacimiento que surgió fruto del sueño de seis familias industriales lo absolutas esperamos estar con vosotros otros 50 muchas gracias y enhorabuena que ilusión podré compartir con vosotros industrias Maxi vuestro 50 aniversario realmente os habéis convertido en un referente para nuestra región enhorabuena por ese legado familiar esa planificación y esa innovación que desde luego reporta talento y valor a nuestra querida Castilla y León espero que haya muchas más generaciones enhorabuena y felicidades de parte de todo el equipo de Sainz Subministros Industriales sin duda un éxito en los tiempos actuales que hoy industria alcance los 50 años de vida triplicar ventas y triplicar su plantilla hasta alcanzar a los 155 empleados en los últimos 10 años define claramente una empresa muy sólida y diversa CaixaBank os ha acompañado como corredor financiero durante los últimos 25 años por lo cual nos vais a permitir sentirnos partícipes de vuestro éxito y de vuestro proyecto esperamos que celebre muchos más durante estos años de colaboración lo más destacado sería el valor humano de Industrias Masi nosotros desde Verla estamos muy satisfechos de la colaboración continua con vosotros recuerdo que con 19 años vine a Industrias Masi en el barrio de las Flores con apoyos de balancera y de esto hace ya 30 años ha pasado mucho tiempo que una empresa como Industrias Masi al hacer los 50 años de actividad es un motivo de orgullo y alegría y más en el cuando lo ponemos en contexto con que la vida media de las empresas españolas es de 9 años y el éxito y la causa por lo que se llega a los 50 años es en primer lugar gracias al equipo fundador de Industrias Masi y a todo el equipo que forma parte de la empresa quiero unir a esta celebración y felicitaros en vuestro 50 aniversario Industrias Masi es un proveedor que nos acompaña desde hace varias décadas pero me gustaría destacar la transformación que ha realizado en los últimos años para convertirse en un proveedor integral de proyectos industriales gracias a la adaptabilidad Soluciones América que ofrece y competitividad es uno de nuestros proveedores de referencia a nivel nacional llegando a colaborar en proyectos en las plantas europeas juntamos con vosotros al seguir haciendo frente a lo que ofrece el futuro queremos felicitar por este 50 aniversario a Yuska Masi estamos súper orgullosos de que pertenezca a nuestro mundo cámara además siendo un referente en todo el sector industrial como es industria Masi muchas felicidades y muchas gracias a la suerte en los próximos 50 años primero primero daros las gracias por dejarme aprender con vosotros segundo decir que sois lo que sois por tres motivos primero por los 50 años que cumplís segundo por el pedazo de radio y pedazo de equipaje que tenéis entre las rodillas y arriba y tercero porque sois una empresa VTV vaya adicto la vida yo soy bueno ya vamos llegando a la parte final del acto para clausurar hoy este evento contamos con la presencia de Carlos Fernández Carriedo que es consejero de Economía y Hacienda y entonces pues consejero cuando quieras tenemos que ser aquí a tu disposición bueno pues muchas gracias a todos 50 años siempre tiene un aspecto de celebración de mirar para atrás pero también de orgullo y de mirar adelante mirar atrás es mirar esos siete magníficos como la película de los fundadores que en su momento impulsaron el proyecto que representa Maxi y que ha llegado a estos nuestros días y que se ha explicado aquí muy bien cuál es el motivo con el que ha superado estos 50 años y el día de hoy también es un momento de pensar en los próximos 50 de comenzar ya a construir el futuro de lo que representa la celebración de los 100 años y tenemos aquí la capacidad de liderazgo para esos años a José Félix Ovejero que ha recogido hoy el testigo y a las personas que desde esta mesa redonda nos han explicado el cómo y el por qué seguir construyendo el futuro a Félix Moracho a Maripaz en nombre de Mechelín Félix en nombre de Huercasa Ginés Clemente que ha tenido que abandonarnos y Ángel también en representación de Industria Maxi habéis sabido nacer y habéis sabido crecer y crecer como nos gusta a nosotros y como impulsa también el propio plan de crecimiento de la Junta de Castilla y León que es crecer acompañados no crecer solos crecer buscando también que con las empresas que comienzan a ser pequeñas se convertan en pymes y luego que los proveedores que acompañan a esas empresas que forman parte de las mismas esas micropymes pues comiencen también a ir creciendo y lo bueno de Industria es Maxi que está hoy acompañado por muchas otras empresas que han salido también a ese ritmo y creciendo ese es nuestro plan de crecimiento el que apostamos en este momento en estos años próximos queremos poner en marcha una inversión de 200 millones de euros en torno a ese plan de crecimiento con capital semilla con créditos participativos precisamente haciendo posible eso que las empresas pequeñas se conviertan en pymes y que esas pymes lo hagan desde la innovación desde arrastrar consigo a micropymes y también desde la posibilidad de ir incorporando talento talento en nuestra comunidad autónoma que tenemos y para eso es muy importante que las administraciones públicas primero no estorbemos y luego ayudemos en la medida entre los podamos primero no estorbar es el objetivo que tenemos encima de la mesa cuando nos hemos planteado eliminar y bajar impuestos esta legislatura ya saben ustedes que el primero de los que pretendemos eliminar es el impuesto de sucesiones y donaciones y nuestro objetivo es que antes de que finalice este año 2019 ya hemos presentado a las cortes de Castilla y León el proyecto de ley que elimina bueno que bonifica porque no tenemos capacidad legal para eliminarlo que bonifica en un 99% el impuesto de sucesiones y donaciones cuando la transmisión se produce entre padres e hijos y entre cónyuges nos produce y nos parece un impuesto profundamente injusto es el ahorro y el trabajo de muchas personas que dejan un legado a sus hijos aquí tenemos un magnífico ejemplo personas que han trabajado que han desarrollado y que han ahorrado y que han pagado impuestos por todo ello y que es lógico y natural que esto tenga continuidad en el futuro y por tanto más allá solo del elemento de justicia es un elemento de continuidad en el proyecto empresarial de fomentar el ahorro y de fomentar la inversión en nuestra comunidad autónoma ya hemos iniciado los trámites para ello hemos pasado por la comisión delegada en el ámbito de la Junta de Castilla y León y está en este momento en el ámbito del gobierno abierto para que todas aquellas personas que quieran hacer una aportación lo puedan hacer y a eso lo queremos acompañar en las iniciativas que tenemos puestas en marcha muy importante para nosotros es favorecer el crecimiento lo ha hecho Industrias Maxi lo pueden hacer otras muchas empresas nosotros hemos desarrollado la lanzadera financiera es verdad que hoy los créditos pues no están a los tipos de interés que estuvieron entonces pero también es verdad que muchas empresas tienen dificultades para acceder al crédito y que seguramente es preciso el aval de alguien como IREB Aval que es la mayor pues entidad de capacidad de prestar aval que dispone una comunidad autónoma y lo disponemos aquí en el ámbito de Castilla y León y que eso lo está permitiendo a través de la lanzadera financiera pues otorgar préstamos en muy buenas condiciones a muchas empresas que quieren hacer o que quieren crecer y esto lo tenemos que hacer también de la mano de la innovación de esta aceleradora de empresas que tenemos en nuestra comunidad autónoma que ha permitido que en estos últimos años 150 proyectos innovadores se hayan podido desarrollar y hayan podido crecer de forma innovadora y hayan podido quedarse en nuestra tierra y lo tenemos que hacer también exportando la nuestra es una región exportadora es una región que al conjunto al revés que lo que le pasa al conjunto de España Castilla y León exporta más de lo que importa tenemos un saldo de cobertura positivo y por tanto tenemos una capacidad de presencia en los mercados muy importantes es verdad que vivimos tiempos convulsos en todo el mundo y que nosotros no vamos a estar exenta de esta guerra comercial que se ha iniciado y que seguramente nos va a acompañar en los próximos años pero tenemos también instrumentos para poder compartir en esos mercados la próxima semana la pasada semana nos reuníamos con las denominaciones de origen en Castilla y León estáis aquí algunas de ellas en el ámbito del sector del vino con el sector lácteo que pueden ser algunas de las más perjudicadas por los garanceles que se puedan poner en marcha en el Reino Unido y sabemos que allí nuestros vinos son vinos de una calidad considerada alta pero también sabemos que compartimos con vinos que tienen una consideración premium por eso tenemos que hacer el esfuerzo para que competir en el mercado la marca Castilla y León y la marca España sea un sinónimo de calidad porque el elemento de calidad es un factor determinante para que el precio y para que el garancel tenga un impacto menor en términos de reducción de ventas y tenemos también la obligación de consolidarnos y desarrollar nuevos mercados mercados que nos han venido funcionando muy bien en Castilla y León que tenemos una presencia creciente y que pueden sustituir aquellos que se ven afectados esta mañana afortunadamente hemos tenido una buena noticia que es el hecho de que ha habido un acuerdo para el Brexit entre Boris Johnson y el presidente de la Unión Europea Jean-Claude Juncker que sin duda nos parece mucho mejor un acuerdo por complicado que sea ante el escenario que nos planteamos España es un país con una importante presencia en el Reino Unido lo somos también Castilla y León el 8% de esas exportaciones van a ir y lo van en sectores donde tiene presencia industrias maxi el sector de la automoción el sector de los bienes de equipo el sector de la industria química y farmacéutica y también el sector de la industria agroalimentaria pero tenemos la oportunidad y el reto de aprovechar unos nichos de mercado que se pueden ver abandonados por el Reino Unido como consecuencia de su salida en la Unión Europea y por tanto es verdad que esto es un problema para todos pero también en algunas ocasiones esto supone si sabemos aprovecharlo un reto si somos capaces de entrar en sitios donde hasta ahora no estábamos porque nuestros competidores tenían una mayor presencia en los mercados y tenemos también la ocasión y la obligación desde Castilla y León de ofrecer infraestructuras en el ámbito de la presencia de suelo industrial y también en el ámbito del apoyo a grandes empresas tractoras con las que estamos colaborando en la construcción de naves industriales que ellos luego van a poder disponer para seguir trabajando proyectos en Castilla y León si es el caso de Renault o es el caso de Elisa esto es lo que hemos conseguido avanzar en nuestra comunidad que tiene un peso industrial hoy mayor que la media de España y en partes a todos ustedes esto es un elemento a veces desconocido que Castilla y León sin abandonar su condición de región con una raigambre rural y con un peso de un sector oriental de calidad del que no queremos prescindir también es una región profundamente industrial y una región profundamente exportadora con un mayor peso de la industria y un mayor peso de las exportaciones por el conjunto de España y el mérito es fundamentalmente también de los profesionales de esta tierra tenemos aquí los jóvenes mejor preparados de toda España nos acompaña la viceconsejera de universidades y también nos acompaña el director de formación profesional con los que Industrias Maxi también colabora en el ámbito de la formación dual porque si hoy Maxi es lo que es es en parte por la capacidad de convertir transformar y retener ese talento del que disfrutamos en Castilla y León y porque eso se conviene también en un elemento de competitividad también nos acompaña la directora general de política económica y competitividad de la Junta de Castilla y León y esto yo creo que lo tenemos que ver también hoy para todos los que estamos presentes como un ejemplo a imitar el cómo desde la base el cómo con ambición con tesón y con trabajo apostando y arriesgando por el futuro apostando por proyectos que suponen crecimiento desde la innovación pero también desde la capacidad de integrar talento de contar con nuevos trabajadores y de ir incorporando capacidad de arrastrar a proveedores y contar con clientes es como empresas como Maxi han llegado hasta hoy y es como muchas empresas de Castilla y León van a crecer seguro en el futuro los tiempos que vienen seguramente a lo mejor van a ser complicados pero Maxi ha demostrado en estos 50 años que ha habido tiempos difíciles y tiempos fáciles que ha sabido sostenerse y apretar los dientes cuando las cosas pintaban bastos pero que ha sabido también tirar para adelante cuando las oportunidades se presentaban y esto es lo que nos ha enseñado la realidad de una tierra que es capaz de sacar lo mejor de sí misma los momentos difíciles porque cuenta con excelentes personas muy preparadas muy cualificadas con una presencia sin lugar a dudas de un sector industrial excelente y con una capacidad de integrar y colaborar como han demostrado todos ustedes en la tarde de hoy eso es lo mejor con lo que podemos contar es el orgullo para nosotros de poder colaborar con ustedes de poder apoyarles de poder aportar como hemos visto al final de esta tarde nuestro granito de arena que consiste en ayudarles en no estorbar y hacer que Castilla y León sea cada día más grande muchas gracias muchas gracias por tus palabras consejero te voy a pedir que lo vas a subir a la tribuna porque bueno vamos a hacer entrega de una placa conmemorativa a los socios fundadores de Industria Masi que también os pido que subáis a la tribuna Massimiliano Pérez Mariano González Luis Aragón José Luis Sanzarjuela y Félix Obrero vamos a ir a la tribuna gracias muy bien les pido que no se bajen que se mantenga ahí un ratito más poco ya porque ya nos ya nos vamos a ir damos por clausurado el acto ahora nos vamos a hacer una foto de familia y lo que se os quiere agradecer muchísimo es la presencia hoy aquí en este acto tan importante que hemos celebrado que una empresa una compañía de Valladolid cumple 50 años antes de os dar los datos es muy difícil llegar ahí lo sabéis todos y yo creo que se merecen una obación y yo creo que muchísimas gracias por estar aquí